Juan Gabriel Ahora la música norteña mis amigos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirte que te amo? Ay, cómo decirte que te amo si me has preguntado Yo le he dicho yo que no Yo le he dicho yo que no Soy honesto A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño Ya no, ya no No te aferres No te aferres No te aferres Como nunca No te aferres Como nunca Seguía de ti Así fue Así fue Así fue Soy honesto De un ser divino De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño Ya no